Bienvenidos a Romelina lo explica todo, para esta semana les traigo un video un poquito diferente, así que empecemos. Hoy voy a intentar hacer unas reseñas de libros a través de chat GPT, seguramente ya han escuchado mucho últimamente de esta inteligencia artificial, así como de muchas otras que están saliendo para crear imágenes, esas imágenes falsas que andan por ahí rondando en las redes sociales. También ahora ya existe una inteligencia artificial con la que puedes hablar y a la que le puedes preguntar un montón de cosas para solucionar problemas, para obtener información y un gran gran etcétera, en serio que esta inteligencia se puede utilizar para muchas cosas, pero a mí se me ocurrió intentar hacer algunas reseñas de libros a través de la inteligencia artificial. Quiero ver qué es lo que me va a contestar, quiero ver cuáles son sus respuestas y qué tan atinadas son. De eso se va a tratar el video de hoy, así que espero que les guste. Vamos a empezar, aquí les voy a ir mostrando lo que la inteligencia artificial me va a ir diciendo al momento de que yo le escribo. Y primero, ¿cómo conseguí esta red social? Se tienen que bajar una aplicación de una empresa que se llama OpenAI. Y bueno, esta es una empresa que creó la inteligencia en el año de 2022, que la estuvo desarrollando y la pueden utilizar a través de esta app. Les va a pedir, ya saben, su información general, su correo electrónico y todo eso. Y les va a aparecer esta pantalla que es como un chat, literalmente aquí tú puedes escribir lo que quieras. Y les vamos a preguntarle a la inteligencia, más bien le vamos a ordenar a la inteligencia, Haz una reseña del libro 100 años de soledad. A ver qué nos contesta. Oh, wow, 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 wow. Nos está dando mucha información. Vamos a ver qué tan larga es. Ahí quedó. No, 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 todavía más. Vamos a leer lo que dice ChatGPT. Dice, 100 años de soledad es una obra maestra de la literatura escrita por Gabriel García Márquez, publicada en 1967. Esta novela ha dejado una marca indeleble en el mundo literario y se ha convertido en un clásico de la literatura latinoamericana. La historia de 100 años de soledad gira en torno a la familia Buendía a lo largo de varias generaciones en el ficticio pueblo de Macondo. Hasta ahí todo creo que va bastante bien. García Márquez nos sumerge en un mundo mágico y surrealista donde la realidad se mezcla con elementos fantásticos y míticos. A través de una narrativa rica y detallada, el autor crea un universo propio lleno de personajes memorables y situaciones sorprendentes. Uno de los aspectos más destacados de esta novela es el estilo de García Márquez, conocido como realismo mágico. La forma en que entrelaza lo fantástico con lo cotidiano, lo trascendental con lo mundano cautiva al lector y crea una atmósfera única. Además su prosa poética y evocadora transporta al lector a Macondo y lo sumerge en la complejidad de la historia de los Buendía. ¡Wow! Se echa un buen rollo. Todavía podría continuar. Nada más dice aquí al final. En resumen, Cien Años de Soledad es una obra maestra que combina elementos de realidad y fantasía de una manera única. Y pues creo que nos dio bastante información. Creo que es una información que podría decirse que es general, pero que sí resalta varios detalles que tenemos en la cabeza cuando nos hablan de esta novela. Y bueno, esta es la información que nos da de Cien Años de Soledad. Creo que está bastante bien. Me impresionó la rapidez con que hace, bueno, con que procesa la información. La información la saca a través de internet. Todo lo que se dice de Cien Años de Soledad en las redes sociales, en las páginas, en todos lados. Hace como un promedio, podríamos decirlo, algo así. Y utiliza toda esta información para crear el chat que la inteligencia te está poniendo. Es como ya con toda esta información digerida, pero obviamente lo hace al momento. Vamos a intentarlo ahora con otro libro. Vamos a hacerlo con Orgullo y Prejuicio. Vamos a hacerlo con Orgullo y Prejuicio. Vamos a poner, haz una reseña del libro. Hay que ser específicos, ¿eh? Orgullo y Prejuicio de Jane Austen. Y ahí va. Empieza. Y vamos a ver qué tanta información nos da. Ok. Lo están leyendo por ahí. Están viendo la rapidez con que lo hace. Bueno, creo que de esta se echa un poquito menos. Dice Orgullo y Prejuicio es una novela clásica escrita por Jane Austen que ha cautivado a generaciones de lectores desde su publicación en 1813. Ambientada en la Inglaterra rural del siglo XIX, la historia sigue las vidas de las hermanas Bennet y su búsqueda del amor y la felicidad en una sociedad dominada por las convenciones sociales y las expectativas. El núcleo de la novela es la relación entre Elizabeth Bennet, un joven inteligente y vivaz, y Fitzwilliam Darcy, un hombre rico y reservado. A medida que su historia se desarrolla, Austen explora temas como el orgullo, el prejuicio, el amor verdadero y la importancia del autoconocimiento. A través de personajes memorables y diálogos afilados, la autora revela las complejidades de las relaciones humanas y critica con astucia las restricciones sociales de la época. Me encanta que sabe que no es una novela de romance, o sea, hasta chat GPT puede encontrar en la información que hay en internet que Orgullo y Prejuicio no es una novela de romance, nos lo pone, o sea, conciso, claro y en pocas palabras lo que se trata. Austen es conocida por su habilidad para retratar con maestría los detalles de la vida cotidiana y las interacciones sociales. Su proceso es elegante y llena de ironía, lo que añade un toque de humor a la narrativa. Los personajes de la novela están meticulosamente desarrollados, cada uno con sus propias virtudes y defectos, lo que los hace realistas y fácilmente identificables. Oigan, me gusta que además aquí yo creo que porque agregué el nombre de la autora además procesa esta información y nos da también un pequeño resumen del estilo literario de la autora. Yo creo que es porque puse yo esta info extra que pregunté, bueno, que dije que hiciera una reseña del libro Orgullo y Prejuicio de Jane Austen. Entonces yo creo que esta info también la utiliza para ponernos algo extra. Miren esto, lo que dice Orgullo y Prejuicio es más que una simple historia de amor. Es un estudio profundo de la sociedad y la naturaleza humana y sigue siendo relevante en la actualidad. La novela nos enseña importantes lecciones sobre la importancia de superar los prejuicios y las expectativas impuestas por la sociedad, así como la importancia de buscar la felicidad y el amor auténticos. ¡Qué bonito! ¡Me encantó esto! Creo que es perfectamente de lo que se trata la novela, ¿no? Creo que lo resumió bastante bien. Dice, Orgullo y Prejuicio es una obra maestra de la literatura que ha resistido la prueba del tiempo. La prosa encantadora y los personajes inolvidables hacen de esta novela una lectura imprescindible para aquellos que disfruten de la exploración de las complejidades del corazón humano y la sociedad en la que vivimos. ¡Wow! Me sorprendió. Se echó uno, dos, tres, cuatro, cinco parrafitos. En cinco parrafitos súper sencillos nos dijo un montón de la novela. Me gustó mucho más lo que nos dijo de Orgullo y Prejuicio que de Cien Años de Soledad, porque Cien Años de Soledad como que solamente nos describía un poco la novela y creo que aquí sí hizo más como un análisis de las complejidades del libro y los temas que toca. Ahora vamos a ver qué otra cosa a preguntarle. Vamos a hacer ahora la pregunta diferente. Vamos a ponerle... ¿De qué trata el libro Ana Karenina? Y ahí va. Vamos a empezar a leer. Miren, este... No, creí que ya había acabado, pero no. Sigue, sigue procesando la información. Sigue ahí. Guau, guau. Bueno, de este se aventó uno, dos, tres, cuatro, también cinco párrafos. Creo que más o menos esa es la extensión de las respuestas que da, por lo menos en este tipo de preguntas que yo estoy haciendo. Dice, Ana Karenina es una novela escrita por el famoso autor ruso León Tolstoy y publicada por primera vez en 1877. Considerada una de las obras maestras de la literatura mundial, la historia se desarrolla en la Rusia del siglo XIX y aborda una amplia gama de temas como el amor, el matrimonio, la moralidad, la sociedad y la búsqueda de la felicidad. El libro sigue la vida de Ana Karenina, una mujer casada y perteneciente a la alta sociedad de San Petersburgo. Ana es satisfecha con su matrimonio y su vida, aparentemente perfecta. Se enamora apasionadamente de un apuesto oficial llamado Kondebronski. Su amorío desencadena una serie de eventos que afectan no solo a Ana, sino también a las personas que la rodean, incluido a su esposo Alexei Karenin y su hermano Estiva Oblonski. Algo que veo aquí es que deja de lado al personaje de Levin en la reseña que nos hace ChatGPT y de toda la vida en el campo, se queda más como en todo lo que sucede con Ana en la ciudad de San Petersburgo, pero si han visto ustedes mi reseña de Ana Karenina, les digo que también destaca muchísimo la historia de Levin, que es un hombre que se está debatiendo entre la vida del campo y la vida de ciudad y vamos a ver ahí como mucho de su percepción de estos dos estilos de vida. Y él tiene ahí algunos altibajos por estas cuestiones y veo que ChatGPT no nos pone nada de Levin aquí en la información de la reseña. Y bueno, supongo que esto es porque la mayoría de las personas se centran en Ana Karenina al ser el personaje principal en la novela para hablar del argumento. Pero creo que también la parte y todos los capítulos que nos hablan de Levin es también una cosa esencial de Ana Karenina porque es donde se nos retrata ese otro lado de Rusia, de la Rusia rural, todo el contexto social. Así que bueno, aquí veo que no me quedaría con la reseña que hace ChatGPT acerca de este libro, pero está bastante bien, creo que para hacer una información así superficial, no le veo falla, pero bueno, ahí no me quedo tan contenta con esta reseña que nos hace la inteligencia artificial. Ya por último vamos a preguntarle algo que no es reseña, pero que es una pregunta que puede dividir al público. Vamos a ver, ¿Cuál es el mejor libro de Jane Austen? A ver qué nos dice. Jane Austen es conocida por sus obras clásicas de la literatura inglesa y elegir el mejor libro de Jane Austen puede ser subjetivo. Sin embargo, una de sus novelas más populares y ampliamente elogiadas es Orgullo y Prejuicio. Esta novela es amada por su ingeniosa narrativa, personajes memorables y exploración de temas como el amor, el matrimonio y la sociedad de la época. Otros libros destacados de Jane Austen incluyen Sentido y Sensibilidad, Emma y Mansfield Park. Cada uno de ellos tiene su propio encanto y vale la pena explorarlos para descubrir cuál resuena mejor contigo. Ok, se fue por lo más popular, obviamente Orgullo y Prejuicio es el libro más popular de la autora, pero me gusta es cómo termina con esto, ¿no? De para descubrir cuál resuena mejor contigo, que te hable directamente como de tú tienes la última palabra, esto es totalmente subjetivo. Creo que es una respuesta adecuada, ¿no? Todas tenemos nuestro libro favorito de Jane y las respuestas pueden ser muy, muy diferentes. Así que, bueno, está gracioso haberle hecho esa pregunta. Y vamos a terminar ya con esta pregunta que dice... ¿Cuál es el mejor libro de todos los tiempos? A ver qué. Dice, elegir el mejor libro de todos los tiempos es subjetivo y puede variar según los gustos y las opiniones de las personas. Hay muchas obras literarias que han sido consideradas como grandes clásicos a lo largo de la historia, como Don Quijote de la Mancha de Cervantes, 1984 de Orwell, Ulises de James Joyce, Cien Años de Soledad de Gabriel García Márquez, entre otros. Cada uno tiene su propio encanto y valor y la elección del mejor libro depende de los intereses y preferencias individuales. Pues sí, obviamente, creo que opino lo mismo, pero ahí nos da algunos de los libros, pues, podrían decirse más populares o que más han marcado a la historia de la literatura y que son grandes, grandes clásicos que, de hecho, solamente he leído uno de estos libros, pero está interesante la respuesta que nos da la inteligencia artificial. Así que, bueno, espero que les haya gustado este experimento. Si alguna vez necesitan utilizar ChatGPT, puede ser una herramienta muy buena para conseguir información. No estoy diciendo que para hacer tarea o para librarte del trabajo o lo que sea, porque al final de cuentas, vean, las respuestas pueden ser muy sencillas y, pues, si quieres algo más nutrido ya tendrás tú que investigar más al punto de lo que necesitas hablar. Pero, bueno, como cualquier otra herramienta y como cualquier otra tecnología, creo que puede ayudar bastante a facilitarnos la vida y a encontrar las respuestas más rápido. O sea, es como Google o algo por el estilo, solamente que todo es como un chat, ¿no? Puedes platicar con la inteligencia artificial como si fuera una persona. Está interesante. Eso es todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado este video. Para mí fue muy divertido hacerlo. Los espero aquí pronto para el próximo video. Si les gustó esto, recuerden darle like, suscribirse al canal o darle a la campanita para que YouTube te avise cuando tengo un nuevo video. También por acá te dejo mis redes sociales para que sigamos platicando por allá y para que te enteres de lo que estoy leyendo en tiempo real. Eso es todo por hoy y espero verlos pronto aquí en algún otro video. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal!